Hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente. Y antes de empezar, cosas que os tengo que contar sobre el canal. Primero, como ya estáis viendo, he cambiado el formato de las partidas, ya que voy a dejar la pantalla a 4 tercios para conservar el aspecto original de la recreativa original. Los vídeos siguen grabados a 1080 y a 60 fps, por eso no os preocupéis. Y segundo, daros las gracias al apoyo que estáis dando al canal y agradecer a la incipiente audiencia que estoy teniendo por la parte de Sudamérica. Y bueno, os cuento un poquillo cosas del juego antes de empezar, aunque ya seguramente conoceréis de sobra este título. Este es un videojuego creado por la compañía SEGA en el año 1989 y el juego se desarrolló originalmente para ser ejecutado en la placa System 16, aunque también gozó de versiones en las consolas Master System Mega Drive en 1990, así como en ordenadores de 16 y 8 bits. El videojuego se ambienta en la edad media y es un beat'em up que está bueno que vamos contra un villano que se llama Datader, que aterroriza a los lugareños del reino de Yuria y ha arrastrado a la princesa y al rey. Podemos elegir entre tres personajes distintos para embancarnos en una aventura de rescate. Azvader es un bárbaro musculoso de aspecto similar a Conan, a que hay otras fuentes que apunta que su mayor parecido es a He-Man. Tiris es una amazona y Gilius es un enano que blande un hacha dorada, en la versión del juego original enorme. Tiris es el personaje que posee la magia más espectacular, su elemento es el fuego. Gladius posee una magia más bien reducida pero tiene una resistencia envidiable y dotes para combate exclusivas. Su elemento es el rayo y el personaje Az es más equilibrado, teniendo capacidades medias de magia y combate y su elemento es la tierra, que es el personaje que voy a elegir para pasarme el juego. Todos tienen algo por lo que vengarse, pues el sanguinario Datader ha matado al padre de Ax, a los padres de Tiris y al hermano de Gilius. Clásico de SEGA de 1989 en comparación a otros juegos del estilo que ya he subido al canal este me ha parecido muy sencillo, pero ya que el objetivo que tengo con esta serie es subir todos los juegos de los salones recreativos que teníamos en mi pueblo pasados con un crédito y tratándose de este título se merece a la pena de estar subido. Y la verdad es que este es el tercer beat'em up que subo al canal seguido. Y ya va tocando pues un poquito eso, cambio de tercio. Aunque también tengo ganas de subir el Night of the Rome por ejemplo, pero creo que esto lo dejaré para más tarde. Bueno y como ya estoy viendo ya he echado el crédito y bueno estoy llegándome ya prácticamente a los primeros bosses que son estos tíos con el martillo. Y como veis me he reservado todas las magias para todas las pociones para tirárselas a ellos. Y con esto lo que hago es que mato al primero instantáneamente y al segundo con dos golpecitos. Va para adelante. Muy fácil el primer boss. Y cuando pasamos una fase tenemos acceso a la subfase que nos van a salir estos gnomos que si les golpeamos nos van a ir dejando pues comida y pociones para aumentar la magia. Pues bueno, lo le dais y vais sacando las pociones. Y llegamos a la segunda fase. Aquí veis como me llevo el golpetazo. Pero bueno, lo que me vais a ver mucho en la partida va a ser pegarles en salto, que era la forma que teníamos de pasarnos el juego. Porque de otra forma te arriesgabas hoy y te exponías a que te a que te diesen. Entonces, bueno. Hay que tener cuidado con los enemigos que se pueden lanzar contra ti corriendo y procurar siempre estar cambiando de línea para que no te cojan distancia y ya digo, te salgan corriendo y te den golpe. Ahora llegamos a donde cogemos nuestro segundo animal, que es el dragón, que yo considero que es el mejor animal que te puedes coger. Ya que el fuego que lanza es devastador. Si vas cambiando de línea a los enemigos, te los cepillas muy fácil. Entonces, bueno, cada vez que veáis también que os sale el gnomos, pues iros cogiendo las pocimas. Y llegamos al siguiente boss. Primero nos deshacemos de la gente. Ahí ya habéis visto que he perdido el dragón. Pero bueno. Fácil se le tira y se vuelve a coger. Y con el dragón, subiendo y bajando, cambiando de línea de los enemigos. Ellos van subiendo solos, les lanzas el fuego y van para adelante. Sale otro dragón. Desmontarla primero. Y el boss ya está aquí, que es el esqueleto. A este esqueleto no merece la pena ni tirarle a las magias. Como veis, tres alientos del dragón y van para adelante. Y ya va a ser la siguiente pantalla. Aquí es importante matar al gnomos que te da la comida. Y luego recuperar las pocimas que te ha robado este. Ya con las pocimas llenas. Pues bueno, se afronta la tercera pantalla. Las pantallas son muy cortitas. En comparación con otros beat en as que he subido al canal, os puedo decir que a lo mejor es lo que tardas en pasarte este juego. Esto, en comparación con el Final Fight, es la pista solo del parque. Y bueno, ya empezamos la tercera pantalla y veis como aquí nos dan otro tipo de dragón, que es el rojo. El rojo puede tirar lo que son las bolitas de largo. Lo que pasa es que este tiene el inconveniente de que tarda un poco en disparar. Pero vamos, que a base de bolazos te los haces también muy fáciles. Importante en cosembar en esta pantalla el dragón rojo. Porque si no se te puede llegar a complicar un poquito. Aquí se le tiran tres bolitas al gnomos. Y ojo con el salto. La forma más fácil de pasarla es la carrera del dragón y el vestir. Y ahora de esta puerta nos van a salir los dos bichos estos del martillo que nos salían en la primera pantalla. Entonces primero le dais a uno, cuidado con que no salgan corriendo y os den. Y desde largo con el dragón. Por eso es importante llevarlo tirándole bolitas. Hasta que ya notéis que mueren y podéis seguir para adelante. Entonces bueno, aquí me equivoco porque le tiro al gnomos una bolita. Y lo que quería hacer es reservarme los gnomos para cuando tire la magia a este de la espada y el escudo. Que es el bot de la tercera fase. Entonces bueno, ya veis como ahora puedo recuperar parte de las magias que he gastado. Y debo decir que estos enemigos, los del escudo y la espada, me parecen los más difíciles del juego. Bueno, ya lo veréis como la parte del final la cago, que me salen dos enemigos con espada y escudo. Bueno, no se adelanto nada. Y estos no se les puede matar como se mata al resto de enemigos. Que normalmente les saltas y les pegas el ataque en salto y los tiras enseguida al suelo. Esto pues si llevas el dragón es muy fácil ya que les coges distancia y les puedes estar echando las bolitas desde largo. Y es bastante fácil. Bueno, pantalla de los gnomos, lo mismo. Llegamos a una cuarta pantalla. Pues lo mismo. Los enemigos que os vayan viniendo, los elimináis con salto y disparo. Que es la forma más rápida y más práctica de hacerlo. Y como veis, a este le dejo de pegar. Porque el otro me estaba cogiendo la espalda. Entonces, bueno, lo dejo ahí en espera. Y luego pues lo eliminamos con salto y disparo. Ya llegamos a un punto difícil y fijaros en el truco. Carrera, golpe y lo tiramos fuera. Aquí pasa un poquito como en el doble dragón. Que los puedes tirar a los enemigos muy fáciles. Y estos esqueletos también son chunguetes. Si no les das distancia, de un golpe te quitan bastante. Pues fijaros ahora en el truco que hago. Desde el escaloncito, dos toques y lo dejo que se levante. Dos toques y lo dejo que se levante. Y así pues lo matáis muy fácil. Aquí trataba de, como llevo la magia llena del gnomo, tirar las pócimas para que se me quedasen reservadas ahí para cuando tirase la magia. Pero se me larga, me sale mal. Entonces, bueno, a este le quiero hacer un poquito lo mismo que el anterior esqueleto. Pero como me sale mal, espero a que salte y le doy. Y ahora llegamos al boss de la cuarta fase, que son muchos enemigos. Entonces, pues bueno, los vais eliminando uno a uno. Y tratar cambiando siempre de línea. Y salto y disparito. Entonces ahora se complica un poquito. Porque nos van a salir tres a la vez. Y nos van a salir dos esqueletos. Entonces los esqueletos, ya veis como corren. Si os pillan la línea, os corren enseguida, os tiran al suelo. Y en el momento que te tocan, te quitan un cuadro de vida. Entonces, pues bueno, ir cambiando de línea. Cogiendo distancia. Y con cuidado de los esqueletos. Aquí ya tiro la pócima porque no quería perder una vida. Y elimino a los tres a la vez. Y ya solo me quedaría el esqueleto este. Entonces, bueno, os cambiáis de línea. Y cuando venga, salto y disparo. Fase de los gnomos. Pues me voy corriendo a por la comida. Y ahora, pues de segundo objetivo, pues recuperar pociones. Tres pociones y un cuadro de vida. Ni tan mal. Y afrontamos ya, pues lo que es la fase final del juego. Como os he dicho, es muy cortito. Entonces, bueno, lo que tenéis que hacer es correr. Cuidado de no caerse. Que abajo hay un abismo. Y bajas abajo. Y a la que vienen, pues ir lanzándoles. Fuera. Venga, uno, otro. Y si se queda ahí, pues ellos solo se tiran. Un detallazo. Y ahora, muy importante, el dragón. Aquí, como veis, hago un poquito en monger. Y me da un toque. Y el dragón, ojo de no perderlo. Porque es bastante importante para esta parte de la pista. Ya veis como con el dragón os vais cepillando a lo que son los enemigos muy rápido. Y ahora nos van a venir tres enemigos a la vez. Pues nada. Con el dragón, con el aliento, le vais dando. Y os vais cambiando de línea. Asegurando siempre. Y aquí hago un poquito en monger. Porque le vuelvo a tirar el aliento sin cambiarme de línea. Y me coge la espalda, el de la espada. Y el escudo. Y entonces pues me quita una vida de dos espadazos. Cuando aquí tú te pones en la esquina. Y vas tirando el aliento a medida que se vayan acercando. Y estos tíos son muy fáciles. Si lo haces de esta forma. Si no llevásemos el dragón. Que aquí me lo ha jugado a que se escapase el dragón. Sería muy complicado y seguramente no pasaría de aquí. Ya que me los considero más difíciles incluso que el último border juego. Que es al que vamos ahora mismo. Bueno, nos salen los enanos. Recuperamos pócimas. Y a estos dos nos los dejamos. Entonces vamos a darle candela a estos. Antes de que se recupere el boss de la parte de atrás. Como veis me ha quedado una poción detrás. Y nos empiezan a salir esqueletos. Pues nada. Tiramos la primera magia y les damos a todos. Y así nos deshacemos del gordito que es del martillo. Tiramos la otra poción que nos han dejado en el suelo. Para rascar un poquito de vida. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar ir matando a los esqueletos. Con el dragón mejor. Porque os vais cambiando de línea como siempre. Y le vais lanzando. El fuego. Y entonces pues van cayendo a poquito a poco. Entonces con cuidado de que no os dé el boss final. Y veis que me voy cambiando de línea. Y voy lanzando el fuego. Me parece que aquí comete un error. Y el último me baja del dragón y se me escapa. Mirad. Entonces bueno. Pues como ya solo queda un esqueleto. Lo mismo nada más que saltando y disparando. Me parece que ya está un toque el esqueleto. Aquí. Me equivoco. Calculo mal. Y me llevo otra. Hostia. Venga. Un cuadrito menos. A ver si es posible que no me lo pase. Venga. Otra. Y me parece que ya no le tiene que dar. Y me ayudará mucho. Ya está muerto. Y ahora nos toca el boss. Pues el boss tiene un truco. El boss es muy fácil. Lo dejáis contra la pared y saltando y disparando todo el rato. Saltando y disparando. A la que se vaya a levantar. Saltando y disparando. Saltando y disparando. Si calculas mal pues estás expuesto a que te pase eso. Que te de un golpe. Pero bueno. Lo volvís a tirar al suelo. Y lo mismo. Saltar y disparar. Saltar y disparar. Y así como veis se hace relativamente fácil. Ahora se le cae el hacha. Cazca como un señor. Y rescatamos a los reyes. Que están ahí colgados como jamones. Bueno. Como curiosidad. Las versiones de 1990 de Mega Drive y Master System. Creo que también. Tenían dos fases más que el juego. Ya veis que ha sido muy cortito. Y se ve que para las versiones caseras. Le metieron más contenido. Y detrás de lo que son las sillas de los reyes. Se abría la compuerta. Y entraba una especie de catacumbas. Entonces pues se alargaba un poquito más. Al final te encontrabas otra vez con Datader. Y había que cascarlo igual. Y como veis original. El final que tiene. Lo que es el juego. De la máquina salen todos los personajes. Los malos y los buenos. Y bueno. Salen corriendo detrás de los que estaban ahí pasando en el juego. Y cuanto menos curioso de los de SEGA. Me parece que el Altered Beat tenía algo parecido. Y bueno. Está cuanto menos gracioso. Y bueno. Este sería el juego 11. Ya ha pasado del canal. Todo un clásico. Un clásico de los beat'em up. De SEGA. Muchas horas. Muchas horas hemos pasado pasando el Golden Axe. Tanto en el arcade. Como en Mega Drive Master System. Y bueno. Lo que os digo siempre. Si os ha gustado lo que veis. Si os gusta el contenido. O os gusta el nuevo formato de vídeos. Y os gusta lo que veis. Evidentemente. Pues like. Suscribiros. Y no os olvidéis. Sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!